Llegamos a el planeta que mantenía ocultos a los guerreros donde había más de 100 capas de poder que eran brutales cada capa debido que su poder ahora era más difícil ocultarlo y debieron tomar esas medidas por lo menos no sea descubrimos fácilmente ya que no saben si serían rivales con su estado nuevo de poder vaya ya pasó un tiempo y ya no logramos sobrepasar nuestro nivel de poder diría Sakura la cual se sentó en una hermosa pradera que había en ese planeta exacto aún no sabemos si seremos capaz de vencerlo no sabemos si él ha entrenado o no diría Bardock que veía a Sakura será que nuestra hermana se ha vuelto fuerte desde hace unos días los cielos se han pintado de un carmesino muy intenso diría Rin la cual se sentó a la par de su hermana claro como te mencioné anteriormente los cielos se pintaran de un carmesí intenso y se verá por todos los reinos la espada Excalibur volverá su reino en honor a la muerte del rey y los reyes más temidos harán presencia donde fue la muerte del honorable rey de Avalon haciendo una reverencia ante su muerte y dándole la bienvenida al nuevo rey diría Sakura sería pero aún es una duda mía porque sabes todo esos datos sobre el pasado del rey de Avalon se supone que solo seres de niveles altos poderes saben de eso diría yo que sería te equivocas yo vi como Korra cayó en el palacio de mis padres yo la ayude en ese entonces me dijo todo de donde venía en un principio no le creía pero me lo demostró después de esos me dijo que iba a borrar los recuerdos de su verdadero pasado sellar su poder en las estrellas que ella llamó la estrellas de Avalon y haciendo creer a mis padres que ella fue nuestra hermana desde el nacimiento de ella diría Sakura sería bueno eso explica varias cosas pero aún no estamos seguros como se han de encontrar diría Bardock serio con el Sayayin a su lado es posible que ella no muera por su gran poder y el sentimiento mutuo que se veía en ambos diría Rin sería bien pero que debemos hacer mientras nosotros estamos perdiendo el tiempo hablando esa maldita sombra no deja de verlo y eso me está fastidiando diría Sakura la cual se ponía de pie mientras su intenso poder destruyó todo a su paso mientras veía a la sombra que hacía presencia pensé que era la única que la sentía pero tal parece que no diría Rin la cual su aura carmesí se hacía ver mientras veía al sujeto vaya parece que me he metido a la boca del lobo yo solo diría la sombra que no sabía qué hacer mientras veía a los guerreros Sakura te haces cargo esta vez de eliminar a otra sombra con esta ya son 100 diría Bardock el cual se dio la vuelta ignorando dicha sombra jajaja soy la fusión definitiva de la sombra maldita el guerrero definitivo que tiene deber de eliminar a la basura de nuestro bello reino diría ahora el guerrero que salió tomando una apariencia de un guerrero del palacio carmesí el palacio de los mandos supremos o eso creyó él su apariencia no es nada parecida a los guardias y tú quién eres se supone que debemos saber diría Sakura la cual se ponía en pose de combate en eso vio en el flujo de aquí el guerrero y se sorprendió el alto nivel del poder que tenía no sabía que podría ganar ya que posee varios genes soy Koryu guerrero del todopoderoso rey de la oscuridad diría el guerrero que hacía presencia jaja tu forma toda débil crees que podrás ante una bella diosa de la muerte como yo diría Sakura en burla pero ella sabía que un libro por su portada no es nada más sino verlo interiormente sus grandes cantidades de poder que eran masivas nunca juzgues a un libro por su portada e diría Koryu el cual se había desplazado a una velocidad sobredimensionada con un brutal golpe que casi parte el tiempo por la velocidad del golpe que se dirige a la guerrera imposible dicho golpe es el doble de fuerte que los que lanzaba el saiyajin diría Sakura la cual con mucha dificultad esquivo dicho golpe y a una brutal velocidad lanzó un fuerte golpe que sobrepasó la velocidad del sonido por la fuerza del golpe Koryu al ver demasiado cerca el golpe no tuvo mucho tiempo de reacción ya que dicho golpe le dio de lleno que lo mandó a estrellarse con una montaña que la destruyó por el brutal impacto vaya ese golpe no estuvo nada mal diría Koryu con una pequeña sonrisa si luchamos en nuestro mundo lo vamos a destruir todo es mejor crear uno no poder de la piedra de la realidad abismo del caos diría Sakura la cual creó un abismo sin fin recordemos que ella posee aún los poderes de las piedras ya que en su cuerpo guardó dicha energía como su hermana Koryu que ambas cultivaron una estrellas del poder del infinito conicidad caminos del infinito donde despierta dicho poder vaya una realidad sin poseer el poder de dicha piedra como se le es conocida diría Koryu con una pequeña sonrisa mientras veía a Sakura con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a una gran velocidad con un veloz golpe estás en mi mundo aquí yo mando gravedad de la reina del inframundo cae a mis pies diría Sakura cuando liberó una fuerte gravedad que cayó en toda la zona de combate piensas que una simple gravedad podrá detenerme diría Koryu el cual se estaba poniendo de pie lentamente ahora Shinigami de la muerte cortes al mar espiritual diría Sakura cuando una gran sombra en forma de Shinigami aparece lanzando un fuerte corte a donde el guerrero a una gran velocidad imposible ese Shinigami solo lo posee el actual amor del dios de la oscuridad la diosa de la muerte pero este es igual al de ella diría Koryu el cual se logró mover centímetros antes de que la guadaña la impactara vaya eres buenos esquivando pero podrás con mil cortes de la muerte diría Sakura cuando aumentó el poder al Shinigami siendo aún más poderoso los cortes que iban a donde su rival espejos interdimensionales mundos paralelos diría Koryu el cual logró desviar todos los ataques a el reino de ellos dichos ataques destruyeron varios planetas en ese lugar solo se dio una fuerte explosión por eso volviendo a la realidad de Sakura vaya has logrado mover mis ataques interdimensional entre más fuerte sea más difícil se te volverá a hacer esas locuras diría Sakura con una pequeña sonrisa la cual ya se había movido a una velocidad aterradora con un brutal golpe que se caos y destrucción golpes míticos del emperador diría Koryu cuando lanzó los fuertes golpes a una gran velocidad ambos impactaron sus puños a una gran velocidad que partieron los cielos de oscuridad de ese lugar donde se empezaron a mover a grandes velocidades que cada fuerte golpe de ellos eran brutales que hacían temblar ese lugar por todo el cielo solo se veía dos veloces rayos impactándose fuertes golpes que eran brutales golpes estilo ancestrales ahora sal diría Sakura cuando se movió a una gran velocidad impactando el fuerte golpe a su rival Koryu no se quedó igual que lanzó la dúplica del mismo golpe ambos salieron en su forma ancestral sus cuerpos cayeron de golpe en esa lava y destrucción ambos empezaron una brutal batalla que cada golpe eran brutales en su forma ancestral eran menos destructivos pero la dimensión de ese estado la estaba destruyendo por sus grandes poderes que era brutales Sakura se desplazó a una brutal velocidad con un fuerte golpe Koryu no se dejó también que se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe ambos al impactar sus golpes crearon un fuerte explosión en ese lugar que destruyeron la dimensión ancestral volviendo a sus cuerpos de nuevo ambos se ponía de pie mientras se veía fijamente ambos sabían que ni uno de los dos estaba luchando en serio que si eso hacían el caos y el espacio y tiempo de esa realidad sería un caos señora bardock sabe que hacer mueva la realidad a esa dimensión diría Sakura sería bien ya lo haremos pero necesitas ayuda o lo terminarás tú sola diría bardock serio claro yo podré por eso no se preocupen pero el nivel de la batalla aumentará y saben lo que puede pasar si no miro bien la fuerza puedes destruir las unas cuantas capaz de aquí diría Sakura bien diría bardock que pasa padre porque sentí el ki de Sakura aumentar de golpe y desaparecer de nuevo diría a que mi llegando al lugar las sombras que matamos sólo terminaron siendo una sola sombra suprema que se fusionó y salió un guerrero definitivo pero ya Sakura se está encargando de él diría ring con una pequeña sonrisa bien ahora dimensión espejo unión de mundos diría bardock cuando todos con la realidad de Sakura entraron a la dimensión espejo que podría soportar dicha batalla pero para que usen la dimensión espejo no es nada fácil la batalla porque no mejor lo vencemos todos diría a que mi sería Sakura fue lo que dio el primer paso dejemos ella podrá sólo confiemos en eso y ella vencerá su poder de la oscuridad es el más temible entre los monarcas debido que nadie logra controlar el poder de los verdaderos dioses de la oscuridad diría ring bien confío en tus palabras diría a que mi sería en la realidad de Sakura que pasa donde los encontramos diría Korn él sintió el cambio de ambiente mientras veía a Sakura en una realidad sin miedo a destruir nada diría Sakura con una pequeña sonrisa cuando de una vez liberó el 50% de poder siendo bestial mientras todo lo que su aura tocaba eran hecho polvo por su gran poder oscuro impresionante no era mentira sobre su poder oscuro esto se pondrá aún más interesante diría Korn el cual también liberó aún más poder y se lanzó a una gran velocidad con un veloz golpe vaya tienes las agallas de acercarte sabiendo el peligro que puede causar el poder de la diosa de la muerte ahora fantasmas del inframundo comandiría Sakura cuando su aura oscura se extendió aún más donde su rival eso no diamente celestia ahora come diría Korn el cual lanzó un brutal golpe que destruyó fantasmas y dejó ir un fuerte golpe a donde Sakura imposible ese tipo de armaduras solo se supone que seres supremos pueden usarlas pero tú un simple perro de los dioses usándola es una falta de respeto diría Sakura la cual esquivó el fuerte golpe y le dejó ir una veloz patada al guerrero Korn salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo que creó una fuerte explosión y en eso vio para arriba viendo a un veloz rayo de oscuridad que se movía a gran velocidad a donde él ahora golpe enigma de sangre diría Korn el cual lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad golpe oscuridad del infinito diría Sakura cuando lanzó el fuerte golpe también ambos al impactar sus golpes se creó una fuerte explosión que destruyó todo a su paso dejando aún más caos y destrucción a sin cesar donde le dieron inicio a un nuevo feroz intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades que cada golpe eran brutales por todo ese lugar sólo se veían a dos veloces guerreros dándose fuertes golpes la batalla se muy pareja sin dejar ver a un ganador en dicha Sakura aprovechó un segundo en la apertura de la defensa del guerrero y le lanzó un fuerte golpe a una gran velocidad Korn se sorprendió siendo tomado con la guardia baja que recibió el fuerte golpe de lleno que lo envió a estrellarse brutalmente con el suelo que creó una inmensa explosión el guerrero sintió como algunos huesos habían sido destruidos algunos meridianos doblados por el brutal impacto del golpe de la guerrera pero en un solo segundo logró repararlo dañado mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría por su boca vaya ese golpe sí que fue brutal no sé cómo no fui capaz de verla diría Korn en sus pensamientos cuando vino a ver ya tenía a la guerrera frente a frente de él en tan sólo unos segundos velocidad divina 8 golpes oscuros diría Sakura cuando lanzó los fuertes golpes a una gran velocidad imposible esa velocidad sólo la eslogan los guerreros son una inmensa fuerza física debido a lo que es exigente para más las piernas del guerrero se diría Korn el cual no capaz de ver ni un solo golpe que le dio de lleno que salió disparado hasta impactar fuertemente el suelo que creó una inmensa explosión mientras se movió a una gran velocidad esquivando el octavo golpe que por unos segundos más casi le da de lleno mientras a una gran velocidad logró impactar un punto vital de la guerrera ese golpe él lo hizo sin saber dónde había lanzado el fuerte golpe Sakura salió impulsada hasta impactar unos escombros mientras se ponía de pie de nueva cuenta mientras se limpiaba la sangre que recorría por sus labios mientras veía a su rival cómo fue posible de impactar ese punto bueno casi ya que logro moverme unos cuantos centímetros antes del impacto si me hubiera dado no estuve irá bien en este momento pero usar la velocidad divina es una gran carga para el cuerpo humano siento ahorita como cada músculo de las piernas están tensionados por dichos diría Sakura sería vaya veo que usar esa velocidad es muy complicado para tu cuerpo ya que no es para chicas débiles como tú diría Koro el cual se volvió a lanzar a una gran velocidad con un veloz golpe tiene razón no tendré el mismo físico de mi hermana Kora debido que ella entrenó su cuerpo durante millones de siglos bajo presiones de gravedad que ni yo era capaz de moverme ella cuando entrenó con Goku fue lo mismo superado a todo lo posible logrando controlar la fase oscura pero ahora no me dejaré ganar debo de demostrar quién es la princesa karmesí una de las más poderosas diría Sakura cuando se movió a una gran velocidad con un veloz golpe a donde su rival también ambos al impactar sus puños crearon una fuerte explosión que destruyó todo aún más de lo que ya estaba así dándole inicio a un feroz intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades que cada golpe de ellos eran brutales que hacían temblar la realidad completa por sus grandes poderes por cada brutal impacto Sakura se movía a grandes velocidades soltando fuertes golpes a unas altas velocidades sin contenerse en su fuerza ya que sabía que se guardaba el mínimo poder podría pasarla mal en la batalla si era golpeada por un solo golpe de su rival vaya ella es buena luchando se está adaptando a mi estilo lluvia del caos diría Koro cuando vio una pequeña apertura en el cuerpo de la guerrera y lanzó un fuerte golpe a una gran velocidad ahora cuerpo shinigami cortes mortales de la muerte diría Sakura cuando una guadaña aprecia lanzando los fuertes cortes a unas grandes velocidades maldición como caí en ese truco fácilmente de nuevo pero ahora cuerpo indestructible de diamante diría Koro cuando su cuerpo se rodeó de una fuerte capa de diamante la guadaña impacto el diamante que el impacto creó una fuerte onda de viento que destruye más mientras se vuelve a reconstruir de nuevo pareciendo un ciclo sin fin ahora estilo caótico golpes críticos diría Koro cuando sus puños rodeados de una fuerte capa de pura destrucción se lanzaron a una gran velocidad ahora ojo carmesí mundo infinitos caos diría Sakura cuando su ojo místico brilló intensamente enviando a el guerrero a otro espacio de la misma realidad Koro impacto el suelo que creó una fuerte explosión por el brutal impacto que creó debido a la fuerza que lleva los golpes vaya no sabía si iba a funcionar dicho ojo debido que no lo usaba durante muchos tiempo fue una jugada arriesgada pero el que no arriesga no gana diría Sakura la cual la veía con una pequeña sonrisa a su rival vaya no fui capaz de salir de ese poder místico ese ojo por lo menos ha llegado a un nivel supremo en su clímax a punto se pasara a ser un ojo emperador los más temible en este reino en los demás sólo son ojos débiles diría Koro en sus pensamiento mientras se volvía a lanzar a gran velocidad en sus manos lleva una espada invisible para ojos emperador o cualquier ojo místico debió que era hecha de un poder igual vaya viene sin defensa pues de un golpe te mataré ahora despierta de tu largo sueño golpe usar carmesí diría Sakura cuando su puño se volvió en la forma de un ozar cuando a su paso creó una distorsión de la realidad por la fuerza que lleva y velocidad ahora corte de la llama fuego ascendente diría Koro cuando lanzó el fuerte corte a una gran velocidad imposible sólo fue una mentira eso maldición ahora no hay marcha atrás diría Sakura cuando aumentó aún más su velocidad ambos al impactar una su puño y el otro la espada del inframundo se creó una fuerte onda de ki que destruye todo Sakura no sale nada favorecida de ese choque que salió disparada miles de kilómetros hasta impactar la pared de la realidad mientras vio que su brazo casi lo pierde por la espada que dejó fuego en su interior mientras se ponía de pie rápidamente esquivando el siguiente corte que se dirige a donde ella a una gran velocidad ahora te tengo a mi merced cadenas del inframundo ataduras de fuego diría Koro cuando unas cadenas oscuras se movía a una gran velocidad a donde su rival imposible si una de esas cadenas me llega a atar estaré perdida debió a que roban el ki dejándote vacío para someterte y ganar rápido diría Sakura sería mientras aún más su velocidad mientras no sabía qué hacer ya que sabía el poder que llegan a poseer la cadenas así deja de moverte si no nunca te podré atrapar y jugar con la supuesta princesa carmesí diría Koro el cual le aumentó el poder a las cadenas aún más ahora 100 clones relámpagos diría Sakura cuando se desplazó entre los clones a una alta velocidad ahora ojo interdimensional vacío ciclón diría Sakura cuando las cadenas que estaban a punto de impactarle fueron enviadas a una dimensión diferente ahora muere centella carmesí diría Sakura cuando un gran ataque fue enviado a una gran velocidad a su paso dejó más destrucción eso nunca cortes especiales y niyan diría Koro cuando su espada cambio de tonos a blanco y negro mientras logró partir en dos el ataque mientras veía a su rival ahora pido prestada tu arma mítica la espada del rayo ven a mis manos ahora cortes mar de rayos diría Sakura cuando se movió a una gran velocidad con los brutales cortes que a su paso dejó puro rayo poder oscuro despierta en mi espada diría Koro cuando su espada brilló intensamente en oscuridad y se movió a una gran velocidad con los fuertes cortes ambos al impacto de sus espadas se creó una fuerte onda de ki la mitad de la realidad se volvió oscura y la otra mitad se volvió de puro rayo donde se empezaron a mover a grandes velocidad que cada fuerte golpe de ellos eran brutales que no dejaban ver nada más que los chispazos de las espadas impactar debido a la velocidad suprema que estaba usando los dos guerreros Sakura a una gran velocidad logró romper la espada de su rival y lanzó un brutal corte capaz de partir planetas y ella se lo propone eso nunca diría Koro cuando otra espada pero esta era diferente era carmesí cuando respondió el fuerte corte ambas espadas al impactarse crearon una inmensa explosión donde las dos espadas salieron disparadas hasta clavarse en la tierra al ambos no soportar la presión y fuerza que les pedía la espada mientras se separaron y se veía con una pequeña sonrisa uno y el otro vaya estás siendo interesante pero creo que es momento de que la batalla llegue a su fin debido que tengo asuntos que terminar diría Koro con una pequeña sonrisa mientras veía a Sakura vaya piensas igual pero lastima que no se podrá no eres lo suficientemente fuerte para romper o por lo menos causarle el mínimo rasguño a una bella chica como yo lo diría Sakura en burla mientras veía a Koro jaja antes de acertar esta misión de matar a las escorias ya había matando a chicas más hermosa que una de las tres hermanas Tosaka diría Koro con una pequeña sonrisa cuando de golpe liberó el máximo poder pero se sorprendió que no era ese todo su poder pero aún no tenía explicación de cómo lo había perdido o puede que al dividirse en sombras perdiera poder jaja que pasó porque la cara pálida diría Sakura en burla mientras veía a el guerrero nada que te importe nada más que ver si lograras vivir diría Koro el cual solo sonrió y se movió a una gran velocidad con un veloz golpe que destruyó el tiempo por la fuerza y velocidad que lleva el guerrero impresionante su velocidad pero no será suficiente para nada ahora vamos a terminar esto diría Sakura cuando liberó el 100% de su poder que a su paso solo dejó pura destrucción también ambos al impacto de su se creó una inmensa explosión que destruyó kilómetros a su paso donde los veloces rayos se empezaron a ver que se iban impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe de ellos eran brutales y salvajes ya que ni uno de los dos estaba pensando bien cada golpe que estaban lanzando solo querían terminar la batalla lo más rápido posible para seguir su día normal Koro se desplaza a grandes velocidades por todos los lados posibles derecha izquierda arriba abajo sin detenerse aumentando la fuerza de golpe aún más él tenía como objetivo ganar y nada más ganar ya que si perdía ya sería una pérdida de tiempo los entrenamientos de oscuridad que recibió ya que los entrenamientos se basan en siente caminos donde se enfrentó a la misma muerte no una sino las siete veces logrando vencerla pero el quedó sin poder batallar por lo menos uno o dos meses debido a lo que había sentido su cuerpo estaba al borde del límite debido al gran poder que tenía maldición después de que este lugar la dimensión espejo le robara poder aún sigue siendo poderoso no sé cuánto tiempo podrá aguantar eso cada golpe por segundos los cientos más débiles será que no podrá más tiempo se haría la pregunta Sakura mientras seguía lanzando fuertes golpes a unas grandes velocidades que podrían ser capaz de destruir el planeta entero si se lo proponen pero estando en la dimensión espejo y una realidad diferente eso era casi imposible Sakura no fue lo suficientemente rápido para esquivar el fuerte golpe que le dio de lleno que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo que levantó una fuerte explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivando los fuertes esferas de poder que se dirigió a donde ella a una gran velocidad vaya aún posees voluntad de seguir luchando eso es de admirar pero lastima que esto no te durara mucho tiempo diría Koro el cual a una gran velocidad lanzó un brutal golpe a donde Sakura lo mismo debo decirte veo cada músculo si así se le puede llamar a lo que tienes en su cuerpo al límite ese cuerpo no era apartamento para ese gran poder que llevas en unos que 5 a 6 horas terminas explotando por el gran exceso de poder si sigues luchando diría Sakura sería maldición ella tiene razón si sigo así posiblemente me pase eso pero si lo venzo en una hora y medito en lo que me queda de tiempo estabilizando el mar espiritual a la normalidad y buscar un cuerpo apartamento para mí diría Koro el cual fue recibido por un brutal golpe que lo sacó disparado hasta detenerse por estar pensando de paso eso vamos deja de pensar en estupideces si no quieres morir deberás luchar hasta la muerte como lo hacen los verdaderos guerreros sin importar quien sea o como este tu estado del cuerpo deberás darlo hasta el último eso fue lo que aprendí de eso 2 diría Sakura sería mientras veía a Koro ella por primera vez tiene razón porque temerle a la muerte debería mejor dar lo mejor y ganar diría Koro el cual aumentó aún más su velocidad a una gran velocidad eso me pasa por darle motivo aún para seguir estoy estúpida diría Sakura cuando fue impactada por un fuerte golpe que la sacó disparada hasta impactar fuertemente el suelo que creó un fuerte explosión que destruyó la realidad por completo y la volvió a crear en un abrir y cerrar de ojos mientras se ponía en pose de combate en espera del siguiente movimiento de su rival pero cuando vino a ver no lo logró ver que le dio de lleno volviendo a salir impulsada hasta impactar fuertemente el suelo mientras a una gran velocidad se ponía de pie pero siendo demasiado tarde de nuevo que el fuerte golpe le dio de lleno que volvió a impactar el suelo ahora estás a mi merced diría Koro el cual la empezó a agarrar como su saco de boxeo cada fuerte golpe que daba lo daba en la cara estómago la guerrera no podría hacer nada sólo sentía como su cuerpo era lastimando su kioskuro eran un caos debido a lo brutales golpes que recibe y algunos en puntos vitales de su cuerpo pero en eso recordó lo que su hermana Koro la dijo de pequeña no importar quién sea el rival si estás a sus pies levanta la mirada una vez más y hace explotar tu mar espiritual al máximo puede que te arriesgues demasiado a usar algo así pero con eso tiene un 50% de volver a tener el control en la batalla si lo haces a tiempo si lo haces demasiado tarde puede que hasta mueras yo por mi maldito orgullo no hice eso antes esto último se lo dijo en sus pensamientos en ese momento ella no se había borrado los recuerdos de la caída de su reino mi hermana tenía razón cuando dijo eso en ese entonces no hay que que bajar la mirada por nada del mundo hay que mantenerlo al frente siempre ardan estrellas del caos ahora liberese diría sakura sacando el poder del mar espiritual convirtiéndolo en estrellas de poder pero tomando el riesgo de perder su poder principal durante una semana o dos koro salió salió disparado por la fuerte onda de ki mientras a una gran velocidad se ponía de pie viendo a su rival mientras ponía una pequeña sonrisa al ver que aún ella tenía ki pero en eso sintió que por lo menos dos meridianos explotaron por el gran ki que recorría su cuerpo a grandes velocidades vaya así que esto es lo que decía mi hermana pues ahora de ganar diría sakura la cual ya se había desplazado a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde su rival koryu no se quedó con los brazos cruzados que no tuvo tiempo de mucha reacción ya que el fuerte golpe le dio de lleno que lo sacó disparado hasta impactar salvajemente varios escombros que creó una fuerte explosión por el brutal impacto vaya que pasa ahora no eres capaz de ver mis golpes que débil eres diría sakura en burla mientras se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe koro esta vez se lanzó a una gran velocidad también respondiendo el fuerte golpe a una gran velocidad el impacto de sus golpes fue brutal que creó una gran explosión que destruyó todo a su paso de nuevo que eso era puro destrucción fuego lava por doquier lado de esa realidad del caros donde se empezaron a ver como si iban impactando fuerte golpe a grandes velocidades que cada fuerte golpe de ellos eran brutales que hacían retumbar ese lugar por todo el cielo y tierra se veían a los dos guerreros batallar dándose fuertes golpes a grandes velocidades ni uno se cía ante el otro pero si uno por mínimo descuido lo llega a tener se pondría en desventaja koro sintió como otro meridiano explotó de su cuerpo haciéndolo perder un microsegundo pero siendo lo suficiente para ser empatado por una brutal patada en toda la cara que lo envió a estrellarse brutalmente al suelo maldición mi poder va de caída no sé qué hacer diría koro el cual se ponía de pie esquivando el siguiente golpe con mucha dificultad pero el otro golpe lo recibió de lleno que lo mandó a estrellarse de nueva cuenta al suelo el guerrero comenzó a sentir una fuerte tensión en cada meridiano debido que llevó a ese cuerpo al límite ya sin vuelta atrás ahora muere golpe centella de oscuridad diría sakura cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad que atravesó al guerrero así que de manos de una bella señorita moriré que más puedo decir diría koro el cual fue pulverizado de otro ataque que recibió sakura cayó de golpe destruyendo la realidad mientras volvía a la forma normal la forma humana de ella por así decirlo su cabello rosa y sus ojos como sus ojos vaya tal parece que llevaste tu cuerpo a ese límite que hemos llegando diría rin viendo a sakura mientras volvían a su planeta no quería pero ese sujeto me llevó a tal estado si él es así de fuerte no me quiero imaginar a ese dios diría sakura sería si pero todos unidos puede que hagamos la diferencia diría a que mí sería te equivocas solo seríamos estorbos nada mal ejemplo atacas por un lado y lo esquiva el golpe tu compañero que tengas de frente diría bardock bueno padre tienes razón lo mejor es entrenar y superarse de nuevo diría a que mí mientras se iba el lugar de descanso de nuevo y así pasaron los días en ese reino donde comenzaron a entrenar de nuevo sakura sólo estaba meditando debido que debía restablecer el poder oscuro que era un caos internamente ahora nos movemos a el reino eterno donde sólo había transcurrido un día entero maldición no logro concentrarme al 100% diría goku el cual veía seriamente a sus compañeros pero si mejor entrenar un rato tal vez eso sea diría amaterasu sería ya pueden unirse los dos para por lo menos sea una buena batalla para ver cómo está mi poder de estable y si sería rival para uno de los que los vamos a enfrentar diría goku serio si ve diría yato el cual tocó el hombro de amaterasu volviéndose uno solo en la forma de amaterasu ya que posee más control de su poder vaya aún aumentado un 50% su poder a lo normal diría goku serio bien aquí vamos diría amaterasu la cual se lanzó a una gran velocidad dimensión espejo diría goku cuando los movió a su dimensión que pasará en el siguiente capítulo no olvides dejar tu like y suscribirte para más capítulos de este arco no